Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos con el campeón, nada más y nada menos que de la categoría sexta. En este caso, Hale, se jugó, ¿verdad? ¿Correcto? Es nada más y nada menos que Hernán Crisman. Ganó contra Fernando Polo un partidazo. Un partidazo. Que bueno, empezó de una cancha, seguió en otra, pero de alguna manera te fuiste adaptando. Un complicado segundo. O sea, contanos un poco vos, ¿cómo lo viste? No, bueno, la verdad que fue parejo todo el partido. 3 a 3, nos cambiaron de cancha. Y sobre el final le pude sacar alguna ventaja, pero todos los games eran iguales, ventaja para un lado, iguales, ventaja para el otro. Así fue el primer set. Tuve la suerte de que quedó para este lado. Y después el segundo set fue a suerte de verdad. Porque nos quebramos los dos el saque. Cada uno después confirmó los quiebres que había hecho. Él iba ganando 5-4. Se metió, apareció, pero muy bien. Y bueno, nada, la verdad que... 3 set points tuve la fruta. Él tuvo 3 set points a favor. Después le ponemos todos los ruidos para... No sé, los nervios. Son nervios. O sea, pero los nervios jugaban para las dos lados. Hubo una pelota que a él se le quedó en la faja. Que esa fue la definitoria. Y bueno, nada, y después terminó del lado mío. Pero podría haber sido para cualquiera de los dos. Realmente muy parejo. Muy buena leche. La verdad que una cosa para mencionar es la buena leche. Y bueno, la verdad que gracias. Y nada, nos vemos. Excelente, excelente. ¿A quién se lo dedicamos? Y a mi novia que acá, que se bancó... Estamos acá desde temprano. La verdad, una genia. Te amo. Gracias. Bien, excelente. Felicitaciones. Y bueno, que sigan las victorias. Vamos. Vamos a seguir. Gracias a ti. Vamos.